abogados del departamento de justicia el municipio de cabo rojo y de la empresa conways llegaron hasta el tribunal de mayagüez en donde la juez linet ortiz martínez estableció fechas para el descubrimiento de pruebas y para el proceso que comenzó el pasado año por una demanda radicada a través de asuntos monopolísticos del departamento de justicia por la iniciativa naranja en la cual los ciudadanos tendrían que comprar una bolsa para depositar los desperdicios y es que en estos momentos el departamento de justicia sostuvo que la ordenanza número 3 no cumple con las disposiciones de la ley ellos explicarán eventualmente cuál es la violación y cuál es el perjuicio a los demás comercio a los demás comerciantes porque realmente los demás proveedores de servicios lo que lo que han hecho es aumentar su participación en el mercado no reducir según expresaron la ordenanza número 3 cumple con los acuerdos llegados el pasado año con el departamento de justicia tras la derrogación de la ordenanza número 26 el departamento de justicia indicaba el año pasado que la ordenanza número 26 violaba la ley de monopolios y restricciones al comercio pues dificultaba que otros competidores pudieran proveer tales servicios se establece la ordenanza número 3 para atender esas preocupaciones y darle una estabilidad al programa que no tuviera que estar sujeto a este procedimiento no lo logramos porque el departamento de justicia continúa con su posición y en una violación del acuerdo que habíamos tenido en aquel momento de eliminar unos requisitos que estaban en la ordenanza 26 así lo hicimos y como quiera se insiste en que la ordenanza viola la ley de monopolio así que todavía no entendemos por qué sólo sabremos durante el descubrimiento de prueba por otra parte se habló de una investigación que está realizando el departamento de justicia paralelo a este caso y de la cual los representantes de la parte demandada adquirieron en conocimiento en esta vista de seguimiento están utilizando los recursos del estado era para para llevar y presionar a empleados públicos y a y a y a gente del municipio y ahora como ustedes vieron sorpresivamente el departamento de justicia dice que está que esa investigación no tiene nada que ver con este caso lo cual es una cosa bastante sorprendente ustedes han tenido algún acercamiento sobre qué son estas investigaciones no esto nos acaba de tomar por sorpresa para la representación legal de conways el pleito les ha ayudado con otros municipios como isabela y san germán que se disponen a implementar modelos similares de recogido de basura y esos son los que están por ahora y que han hecho pasos afirmativos aprobando sus ordenanzas y aprobando todo verdad según las cosas y claro hemos aprendido de la experiencia del caso de cabo rojo y esas ordenanzas también han han sido modificadas a tales efectos se espera que para el 23 o 24 de octubre se lleven a cabo las vistas sobre el caso de la iniciativa naranja de cabo rojo